¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y os traigo un nuevo vídeo en el que voy a hablar un poco acerca del nuevo Banco de Pokémon que al parecer todavía no ha salido, pero bueno, parece que está al caer. Y además, Nintendo Hong Kong ha publicado algunas novedades acerca de cómo va a funcionar. Así que, ¡vamos a comentarlas! Bien, lo primero de todo, quiero comentar acerca de una cosa que no sé si recordaréis, pero en el caso de que no lo hagáis, tranquilos, porque yo os lo recuerdo. El 27 de febrero de 2016 sacaron Pokémon rojo, azul y amarillo para la consola virtual de la 3DS. Pues bien, se rumoreaba algo de que podríamos transferir los Pokémon conseguidos ahí a Pokémon Sol y Luna. Pues bien, se ha hablado un poco acerca de ese tema. Al parecer los Pokémon transferidos van a tener como mínimo 3 Ips al máximo. Y su naturaleza, que ya sabéis que lo de las naturalezas hasta la tercera generación no llegó, pues va a ser aleatoria. Y también la habilidad va a ser aleatoria y puede que sea la oculta. Sin embargo, van a tener también una marca de Game Boy. La podéis ver aquí en esta filtración, con este Miuru, como tiene ahí una pequeña marca de Game Boy. También cabe destacar lo siguiente, y es que los Pokémon que transfiréis de esas ediciones solamente se pueden pasar a Pokémon Sol y Luna, y no podrán regresar a la versión de la que lo hayáis enviado. Además, también se añadirá al banco de Pokémon una aplicación parecida a la Pokédex Nacional, la cual lee los datos del juego. Son compatibles con este Pokémon Sol, Luna, Robio, Omega, Zafiro, Alpha, X e Y. Y básicamente te permitirá ver los datos de Pokédex que tengas ahí. Así podrás consultar los datos de cualquier Pokémon que tengas en dicho juego. Y por último, una función interesante. Podemos transferir puntos de batalla entre juegos, y encima, gracias a la actualización del banco de Pokémon, podemos ver los huevos que hemos esclusionado en los juegos que conectemos, así como los Pokémon que hayamos atrapado en los mismos. Cabe resaltar también, aunque es una cosa que posiblemente ya hayáis intuido, que los Pokémon que paséis de Pokémon, Rubio, Omega, Zafiro, Alpha, X, OY, A, Pokémon, Sol y Luna, no podrán volver a esos juegos. Y bueno, no queda mucho más que comentar. Así que vamos a dejar aquí el vídeo. Todavía no se sabe cuándo vamos a tener esto disponible en Europa, pero debe de quedar poco. Así que esperemos. En fin, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, y hasta la próxima.